Seguimos contigo disfrutando las vivencias de fe del padre Emilio Pérez, un hombre madrileño pero que ha expandido su corazón, un corazón universal porque ama al Señor y se ha vuelto en una vida de movimiento, una vida de comunión y liberación en Cristo Jesús que es nuestro Padre nos decías como viviste, tuviste la dicha, eso que nos invita la palabra a formar el niño en la fe y para que crezca en la gracia, tus padres te regalaron, fuiste afortunado Emilio fue afortunado de ser formado, de vivir una niñez feliz en el amor, en la gracia, en la sensibilidad, en la solidaridad, en la empatía, pero cuando tu padre enferma que ya tú a los 10 años empezaste a ver que tu padre enferma y tu padre va perdiendo capacidades, la enfermedad, lo va visitando, te empieza a llegar la duda, el joven que quería coger el coche, ser piloto de aviones, como su tío que era piloto de Fórmula 3, empieza a dudar que si todo es bien o si... Claro, si todo era positivo, entonces mi madre en vez de darme un discurso, ya digo que el testimonio suyo en casa era muy importante, pero mi madre me llevó a la parroquia de San Jorge cuando tenía 14 años porque a los 10 años fue la primera vez, la segunda vez que le pasó a mi padre fue a los 14 años y ya desde los 14 años hasta que murió estuvo ingresado en el hospital, que estuvo casi cuatro años ingresado. Y esa herida que yo había percibido a los 10 años, a los 14 no fue una grieta sino un socavón. Pues mi madre, y en esto expresaba una inteligencia educativa en la fe, lo que hizo fue cogerme de la mano y decir, me dijo, ya era el tiempo de la confirmación, te voy a llevar a la parroquia y me presentó al párroco que había allí. A mí me impresionó muchísimo la forma que tenía de mirar este sacerdote, seguramente mi madre habría hablado con él antes, porque no solamente la forma de mirar sino la experiencia de paternidad que yo tuve con don Francisco, que así es como se llamaba el párroco, me permitió por esta afirmación de mi propia vida experimentar ya un vínculo con esta persona que no se ha separado hasta que el Señor le ha llamado al cielo. Pues dentro de esta relación personal con este sacerdote yo intuí la vocación sacerdotal, la intuí con don Francisco y con el otro sacerdote que había allí en unas convivencias que tuvimos en la parroquia. Estos dos sacerdotes vivían una vida tan bonita que había más de 300 personas jóvenes que participaban de la misa diariamente en la parroquia. Conociste el amor por la vocación, una vocación y don Francisco fue como un tutor de fe, un inspirador, como en la vida que él llevaba. Yo diría un padre, un padre y yo intuí la vocación, o sea yo cuando les conocí a ellos y empecé a participar de la vida de la iglesia, dije estas personas tienen lo que yo buscaba, estas personas tienen lo que yo necesito para vivir y desde entonces no me separé. Pues en unas convivencias justo de uno a dos, que era un momento de oración, yo tuve una experiencia de satisfacción, una experiencia de correspondencia tan grande que cuando terminó el momento de oración fui a ver a Rafa, el otro sacerdote, y le dije Rafa, el cielo tiene que ser impresionante porque si yo he experimentado esta satisfacción como he experimentado ahora, tener esta experiencia durante toda la eternidad, entonces él me dijo sí. Tuviste como una, Emilio tuvo como una experiencia de transfiguración de Dios ahí personal, un anticipo de la fe, un anticipo. Entonces tu padre que daba salud le tocó perderla y a qué edad tuviste que despedir, qué edad tenías cuando tuviste que despedir a tu padre. O sea, mi padre se puso enfermo a los 14 y murió cuando yo tenía 19. Fueron 5 años de prueba, pero ibas a perder a tu padre biológico y Dios siguió como tu padre y también te regaló a don Francisco. Qué detalle y cuánta sabiduría de tu madre en el momento. Quiero bendecir en el nombre del Señor a todas esas madres que están unidas a nosotros como teleaudiencia, porque una madre, qué hermosa tu madre, Emilio, que con el dolor y la tristeza que debe haber tenido, ella se olvida del dolor para darte fortaleza a ti. El amor de una madre es lo que más que se parece a Dios. Y además, fíjate, cuando yo he conocido a Jesús, él me ha permitido experimentar que no he perdido a mi padre. Vamos, que no he perdido a mi padre ni a mi madre, porque cuando Juan Pablo II inicia su pontificado, él dice no tengáis miedo a Cristo, abrid las puertas a Cristo. Benedicto XVI, el Papa Emerito, cuando inició el pontificado, recogiendo estas palabras, volvió a decir lo mismo, pero añadió, porque Dios no quita nada, Dios no quita nada de lo que nos da y es verdadero, sino que lo lleva a plenitud. Pues esto que dijo el Papa es lo que el Señor me ha permitido experimentar, porque hace 28 años que murieron mis padres. Yo puedo decir que Jesús no me ha quitado a mi padre y a mi madre, sino que los ha llevado a cumplimiento y además me ha regalado, como el mismo Jesús dice en el Evangelio, 100 padres, 100 madres, 100 hermanos. Qué hermoso padre, eso que usted dice, y que le afirmó el Papa Emerito, Benedicto, qué hermoso eso de tener el Papa Emerito, porque en la iglesia no hay lucha, la idea no es el poder, somos representantes del Señor. Y qué lindo esa bendición de Benedicto, de que en humildad sigue ahí con su legado y deja que el nombre del Señor se ponga grande. O sea, Dios no te quita nada, Dios te lo da todo. Y qué me le dirías ahora, Emilio, a esos jóvenes que nos están escuchando y viendo en este momento, un mensaje particular en el nombre del Señor, qué me le puedes decir a esas madres o esas esposas que tienen a alguien enfermo o alguien que está pasando por un momento de sentirse solo o de que no tiene nada. ¿Qué me le puede usted decir en el nombre del Señor? Yo les diría lo que os he dicho a vosotros ahora, que al igual que mi madre me cogió con una ternura infinita de la mano y me llevó al lugar donde ella experimentaba la presencia de Jesús resucitado, yo invitaría a buscar la respuesta a este dolor, porque una de las cosas que yo he aprendido de otro padre que me ha regalado el Señor, que es don Yusani, es que el Señor responde a todas las preguntas y a todas las exigencias que nacen en nuestro corazón en el impacto con la realidad. Porque cuando uno tiene la experiencia del dolor es porque necesita una respuesta. Pues el hecho de que existe el dolor, dice Yusani, que pedagógicamente hablando me parece excepcional, si hay preguntas es porque hay respuesta. Lo mismo que si tenemos sed, es porque hay agua. Es hermoso y hablar de dolor, padre, porque esa hermosa contradicción que dice la palabra de Dios, felices los que lloran. Porque lloramos sabiendo que tenemos un consuelo, porque en el dolor y en el amor, en los momentos difíciles, Dios se revela. O como nos menciona la carta a los hebreos, abriendo a Jesucristo sufrido en todo, igual que nosotros, menos en el pecado puede consolarnos. A nosotros, cuánto consuelo, y me alegro cuando lo cuentas, cuánto consuelo te fue dando Dios, formándote. Emilio no se imaginaba que iba a ser ya un sacerdote desde que empezó a vivir esos consuelos y no sabía que iba a invitar a otros a vivir la comunión y la liberación. Entonces esa vocación te nace y quiero bendecir, padre, a todos esos sacerdotes que con su ejemplo inspiran la vocación a otros. Bendiciones a don Francisco. Entonces, sí, ahí te nace el llamado. ¿Y cuál es la respuesta de tu madre, de tu tío, de tu entorno familiar, cuando quieres ser sacerdote para esos padres o familiares que ahora tienen un joven que le está diciendo que quiere donar? Mira, como me veían la cara tan contenta que tenía, lo cogieron, porque una de las cosas que yo he visto en mi madre y en toda la gente de mi familia es que me quieren, entonces querían mi bien. Yo no sé si entraba dentro de sus planes o no, pero como mi madre vio el cambio tan grande que sucedió en mi vida, cuando empecé a participar de la vida de la iglesia, o sea, porque yo cuando tuve el encuentro a los 14 años, yo le dije a Jesús, ¿tú qué es lo que quieres para mí? O sea, yo sé que mi vida es para ti, porque aquí he encontrado que tú eres mi vida, pero yo no voy a decidir el puesto. Entonces le dije, ¿dónde me quieres tú? Y el Señor me fue atrayendo a través del testimonio de los sacerdotes que había allí. Y uno de los sacerdotes me dijo, custodia el diálogo que tuviste de uno a dos, custódialo en el corazón, haz espacio para este diálogo personal con él y pide al Señor atención para ver dónde él te atrae. Bueno, pues dentro de la vida de la parroquia, las personas que a mí más me atrayeron por la forma en la que vivían eran los que se preparaban para el sacerdocio, porque de esa parroquia hemos salido de la Diocese de Madrid más de 100 sacerdotes fascinados por Jesús a través del testimonio de los dos sacerdotes que había allí. ¡Qué bendición! Y después de este sacerdote. Padre Emilio, ese joven de 14 años, jovencito, que me recuerda a Samuel en la palabra, que oía la voz y él y le dijo, cuando oiga la voz, simplemente pregúntale, háblame Señor, ¿verdad? Que tu siervo escucha, que es algo como que le planteaste a Dios que se hiciera cargo de tu vida. ¿Qué has conocido de ese Dios que desde niño te enseñaron y ahora con las vivencias, con los años, con las alegrías y penas, con el caminar, ¿qué puede decir tu experiencia de Dios ahora como hombre? Pues mira, yo ahora que tengo 47 años, puedo decir con una certeza muchísimo más grande que a los 14 años, que Jesús se ha convertido en la vida de mi vida, que Jesús es verdaderamente el bien de los bienes, el tesoro de los tesoros, o sea que con Jesús se puede vivir cualquier circunstancia, que Jesús verdaderamente responde a las necesidades, a los deseos y a las exigencias que tengo. Y todo padre, con Jesús no se vive, no le tocó vivir la crisis de los 40, ni la crisis de llegar a los 50 por ahí. No, tengo que decirte, o sea, crisis, o sea, vamos a ver. Vamos a ver si hubo crisis, pero me lo va a decir luego de esta pausa en vivencia de fe. Vamos a ver si el padre Emilio ha tenido crisis de los 40 o la de llegar a los 50 y cómo vive esa comunión y liberación en nombre de Cristo Jesús. No te muevas. Me duele más el mal o el sufrimiento de las personas y este dolor que yo experimento por el mal que hago o este dolor que experimento por el mal que otros hacen. Es verdad que muchas veces los hombres nos movemos intentando hacer justicia a un deseo, a una necesidad que tenemos y lo hacemos malamente.